El motivo de la visita es como responsable del Departamento de Política Social y Laboral de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina y como Vicepresidente de dicha entidad, he venido a acompañar a los directivos locales a una asamblea en la cual se analizaba un petitorio efectuado por la parte del sindicato a nivel local. Bueno, el sindicato, digamos, está reclamando un 35%, un plus de temporada de ellos lo denominan. ¿Cómo analizan ustedes la federación? Nosotros en principio consideramos que habiendo firmado un acuerdo salarial en el cual se firmó un 35%, en el cual durante temporada baja la gente de Villa Carlos Paz estuvo cumpliendo con ese pago, que todavía faltan incorporarse dos o tres etapas más a partir del primero de enero, a partir de abril que vuelve a ser temporada baja y lo van a tener que estar aplicando los empresarios locales. Nosotros creemos que con ese acuerdo suscripto a nivel nacional, sin haber recibido ningún reclamo de esas características dentro de la paritaria nacional de que había algún tema diferencial para esta localidad, creemos que tendría que estar satisfecha las necesidades y los reclamos efectuados por los trabajadores. Esto no opta a que en el supuesto de que algún empleador esté en condiciones y desea hacerlo, pueda mejorar o dar algún plus que voluntariamente lo decide. O sea, nosotros no somos quienes para privar a alguien que desea hacerlo, que lo haga o que pueda hacerlo. Pero en términos generales consideramos que salarialmente, cuando se suscribió el convello nacional, donde no se nos previno de esta zona en particular, de que había una necesidad distinta, consideramos que está cubierto. Este plus, sí. Le quería terminar de redondear la idea. O sea, nosotros en nuestro convello, cuando discutimos, lo discutimos por regiones del país. O sea, hay cinco escalas diferentes para distintas regiones del país, de acuerdo a las características de cada región. De la gente de Carlos Paz, de la parte sindical, no hemos recibido nunca un reclamo de que sea modificada su región o su zona. O sea, por consiguiente, consideramos que corresponde a lo que llamamos escala resto país y que se estarían satisfaciendo las necesidades con el acuerdo firmado. Le decía, si este plus de temporada se da en otras localidades turísticas, que ustedes tengan conocimiento. No, en la provincia de Córdoba no lo tenemos presente. Por ejemplo, sería tal vez este el primer caso. Hay lugares excepcionales como Mar del Plata, que lo tiene. Pero hay otros lugares de zona atlántica que no, en el sur en algunos lugares no lo hay. Hay adicionales por zona fría y demás, pero son, vuelvo a repetir, localidades ya con características especiales y distintas. La presencia del vicepresidente al que le agradecemos, de FEGRA hoy, al doctor Costa, realmente viene a apoyar y a ratificar la línea que tiene la Asociación Hotelera Gastronómica Villa Carlos Paz con respecto a este pedido de plus de temporada. La verdad que nos hemos sentido apoyados por él, por todo el departamento laboral que hoy estuvo presente, pero fundamentalmente por la enorme concurrencia que ustedes han podido ver de socios y no socios, de empresarios hoteleros gastronómicos que realmente hoy hemos debatido y hemos llegado precisamente a una idea en común. ¿Qué postura van a tomar de ahora en adelante? ¿Cómo la asociación? Yo creo que la postura en adelante es la misma que venimos adoptando hasta ahora y tratar de hacerle comprender al gremio que está en un error con respecto a su posición de pedido de plus de temporada porque esto realmente, nuestra negativa no es caprichosa, no es porque querramos tomar algo hoy porque sí, sino que nos está avalando toda una estructura de convenios laborales que hay a nivel nacional que han contemplado esta situación y que hoy realmente la hacen un poco fuera de forma a la presentación del gremio.